La primera era la idea que nos inculcó a todos de que en esta vida había que trabajar y por lo tanto yo cuando cumplí los 16 años me dio la oportunidad de trabajar como botones y tramitador de pólizas de seguro de automóviles en la oficina de MAFRE en Alicante. Gané mis primeras 17.000 pesetas que me permitieron comprarme un poco ahorrando al cabo de dos años un coche y mi sorpresa no es esa, fue una oportunidad madrugar, estar en el mundo del trabajo con 16 años desde abajo pero mi sorpresa fue cuando al cabo de los años el director de la oficina que, bueno, para acabar los dos meses de trabajo me había dado un sobrecito con el dinero, me confesó que ese dinero no procedía de MAFRE sino que mi padre lo había abonado directamente porque consideraba que era la formación de su hijo y que no podía, como siempre defendió que los hijos de los ejecutivos de MAFRE no podían trabajar podía beneficiarse, con lo cual, y luego lo comprobé en otras experiencias que no voy a comentar la idea de remunerar de su propio salario a sus hijos o a familiares que trabajaban vinculados a ello. ¡Gracias!